Hola y tal, muy buenas tardes, mi nombre es Nino Ramones, esperemos les haya gustado el video que les dejamos aquí en Vlog 1408 el día de ayer hablando de esta serie que les debíamos la reseña de Falcon The Winter Soldier y hoy les traemos una reseña de otra serie, como les dijimos toda esta semana vamos a estar teniendo videos en los cuales pueden encontrar directamente en su casa si están suscritos a Disney+, si están suscritos a Amazon Prime Video o si simplemente tienen YouTube ustedes lo pueden ver. La recomendación del día de hoy la van a encontrar en Amazon Prime Video y es una serie magnífica que me sorprendió gratamente y que vale muchísimo la pena que la vean. Hablamos de esta serie titulada Them, Ellos, creada por Little Marvin en colaboración con T.I. West, un excelente director de cine de terror, esta serie es algo que mezcla el terror con el drama, con una crítica social bastante buena, que la podemos describir de la siguiente manera, es como si mezclaras Get Out, con la dimensión desconocida, con American Horror Story, porque tiene un punto de la crítica racial, pero también tiene un poquito de cosas paranormales y difíciles de explicar, como también es una antología de terror, esta es la primera temporada, es el primer episodio, se titula Covenant, son 10 episodios, 10 episodios de los que componen esta serie. ¿De qué se trata? Una familia que vive al sur de los Estados Unidos, después de una terrible tragedia, de la cual ustedes se enteran, no me hace mucho detalle para no arruinarles la trama, deciden mudarse rumbo a las costas de California, más específicamente a East Compton, allá en California, para tratar de huir un poco de los problemas raciales que enfrentan cuando viven en la zona sur. Al llegar ahí, lo que todo parecía ser Mel Sobrejuela, de una manera nueva de vivir y de salirse de este pasado oscuro que los está presionando, descubren que en realidad la pesadilla apenas comienza. Mientras que la gente, en este caso los caucásicos, los blancos, están renuentes a tener gente afroamericana dentro de su sociedad, de su zona de vivienda. También existen los problemas raciales en el trabajo, en la escuela y por supuesto, los problemas de los fantasmas del pasado que los achacan en su casa. Y esa casa que parece guardar un secreto turbio, del cual conoceremos en uno de los episodios, más específicamente el noveno episodio, sirve como un puente tremendo para mostrarnos qué es lo que pasa alrededor de todo esto. Sin dar más detalles para que ustedes lo disfruten plenamente, la verdad es que creo que esta serie funciona muy bien por la crudeza con la que se cuenta. La serie no se guarda absolutamente nada desde los insultos raciales y palabras prohibidas, como la famosa palabra con N que no se puede mencionar, y que por ningún motivo se la debe decir a una persona afroamericana. O sea, ellos sí, ellos lo dicen en su rollo, al final de cuentas es cosa de ellos, pero tú como una persona caucásica, como una persona latina o lo que sea, pues es preferible no decirle para no utilizarlo como un insulto, ya que muchos dirán, pero es que esta palabra no es la crótona ofensiva, bla bla bla, ellos la utilizan. Sí, pero en ese entonces, en los años 50, en los años 30, en los años 40, en los años 20, estas palabras se usaban de forma despectiva para esta zona de cultura y de raza, para todo este tipo de personas, es como pasa con los latinos que les dicen insultos raciales, los cuales no voy a mencionar por mismas razones de que no me vayan a censurar, pero ustedes los conocen muy bien. La serie nos entrega esta historia donde se sigue notando en la segregación cultural, en donde la gente afroamericana no se podía sentar adelante en los cines, tenían un palco especial, donde eran mal vistos que llegaran hacia otros lugares, donde eran vistos como personas sucias, donde eran vistos como personas agresivas, donde se les compara con primates, entre muchas otras cosas más. El elenco compuesto de una forma extraordinaria por Deborah Arley, la verdad es una actriz estupenda, Ashley Thomas, un gran trabajo de este actor también, Alison Peel, como la mujer caucásica en cuestión de la que ahorita vamos a estar hablando, Shahada Wright Joseph, una jovencita bastante interesante. Una propuesta que nos entrega esta serie es la llegada de Melody Hart, una niña que hace un papel extraordinario, y honestamente creo que es uno de los mejores papeles que vi en esta serie, y Ryan Quanten, que también es otro hombre caucásico, entre muchos otros más, porque la verdad el elenco es bastante completo y bastante extenso, entre personas afroamericanas y personas caucásicas, predominando el mundo del caucásico. Ahora sí, ¿a qué vamos? Pues la historia se desarrolla en este punto, llegan a esta casa, empiezan a ser acosados por esta vecina que es interpretada por Alison Peel, trata de poner en contra a toda la gente del barrio, mucha gente no necesita mucho, ellos también odian el hecho de tener a afroamericanos en su zona. En el trabajo, nuestro protagonista varón tiene problemas también con ámbitos raciales, en la escuela, nuestros dos pequeños protagonistas también tienen problemas con todo este tema racial, pero mientras está sucediendo todo esto, también empiezan los trasfondos. A la mujer, nuestro protagonista, la acosa un pasado, del cual comenzó esta huida hacia California, que es bastante trágica y bastante violenta lo que pasa, y conforme nos lo van pasando y nos presentan un episodio donde ya nos cuentan qué pasó, nos damos cuenta del dolor que vivieron, no solamente ella, sino toda la familia, pero ella más que todos los demás. El padre que tiene estrés posguerra, al saber que ellos eran la primera línea en Vietnam, y la mayoría de los soldados afroamericanos no llevaban armas, ya que ellos eran los que iban a salir para poder ser asesinados, y saber dónde estaban las personas que les estaban disparando, y que ahora sí la segunda línea llegara y atacara. Ellos eran simplemente la carnada. Y tiene esta situación de post-trauma. Hay una situación con la protagonista joven, que nos habla sobre su ideología, de cómo ser afromeicano es feo y malo, cómo ser caucásica es bueno y bonito. Y nuestra pequeña, que es una lectora que está obsesionada con la perfección, y que quiere ser como su madre. Se desatan temas de la locura y del bienestar psicológico, pero sobre todo, no es el hecho de meterte en el punto en el cual ellos puedan llegar a estar locos, sino fue tanta la presión que llevó las personas afroamericanas, y que siguen llevando muchas personas afroamericanas en los Estados Unidos, y en muchas partes del mundo, que nos llevan a tomar decisiones que a lo mejor ellos no querían tener. Y creo que lo más importante aquí, es darle el valor correcto a la historia que nos están presentando. Si tú al ver esta serie, te sientes agobiado, te sientes desesperado, te sientes enojado, está bien, porque la serie busca ese apunte, demostrar todo lo malo, todo lo malo que se vivió, y todo lo terrible que siguen viviendo las personas afroamericanas, y no solamente los afroamericanos, actualmente los asiáticos se están haciendo atacados en los Estados Unidos, porque los culpan por toda la situación del coronavirus. Los latinos han sido acosados por mucho tiempo, hace poco acaban de asesinar a un joven latino, entonces todas las razas diferentes, fueron impulsadas por su expresidente, que estaba cargado de odio y de represión, y alimentó sus mentes para poder salir y creer que ellos tenían la razón, y que ellos eran la raza superior. Al final de cuentas, creo que esta serie nos muestra de la manera correcta todo lo que pasó, hay mucho terror, hay mucho suspenso, hay mucha violencia, es muy agresiva, creo que uno de los mensajes más chidos que nos deja la serie, viene con nuestra parte caucásica, nuestro protagonista, Alison Peele, que su personaje descubre que su propio enemigo no es quien ella pensaba, no luce como ella creía que iba a lucir, ustedes van a ver a qué nos referimos, y empiezan un montón de situaciones, en los cuales lo más importante es mantenerse unidos, el tema de la familia es muy importante en esta serie, y creo que lo más importante de todos es saber respetar, lo difícil que ha sido para la gente abroamericana, para los latinos, para los ascéticos, para los musulmanes, estar en Estados Unidos, y ser reprimidos por gente estúpida, pues es algo muy difícil, y esta serie lo retrata a la perfección, es un trabajo increíble, el que nos entrega Little Marvin, con una serie que no se guarda absolutamente nada, como ya les comentamos, visualmente es muy buena, visualmente es muy agresiva, pero sobre todo, es una serie que busca dejar ese mensaje, y lo logra desde el primer episodio, son 10 episodios en los cuales se va poniendo todo peor, va intrescendo todo este desgaste psicológico, que nos van a entregar, tiene sus momentos de susto, tiene sus momentos de terror, tiene una crítica muy específica, a aquella infame película de The Jazz Singer, donde un hombre blanco, se pinta su cara negra, para simular ser un afroamericano que toca jazz, y es uno de los insultos más grandes, que nos ha entregado el cine en la historia, una película que mucha gente ha criticado, a diestra y siniestra, y con justa razón, y aquí se hace mención a todo esto, y hay un montón de cosas más, la verdad son 10 episodios muy bien logrados, que pueden encontrar a través de Amazon Prime Video, creado por Little Marvin, en colaboración con Tyra West, esto es Them, en la cual también hubo un apoyo muy muy bueno, por parte de Jordan Peele, entonces vale muchísimo muchísimo la pena, y ya estamos esperando que nos entreguen la segunda temporada, esperemos que les guste, díganos que les parece, aquí en los comentarios, déjenos su opinión, si ya la vieron, si la van a ver, denle like al canal, compártanos con sus amigos, denle like a nuestro video, y ya saben, tus comentarios siempre son bien recibidos, no nos importa si nos hablan bien o nos hablan mal, al final de cuentas, si ustedes tienen su opinión, y su forma de expresarse como ustedes, desde su gana, ya saben, síganos en Facebook como Blomben408, síganos en Instagram como Blomben408, con mi parte es todo el día de hoy, mi nombre es Mar Ramones, y nos vemos en el próximo video.